de la miniatura aquí te traigo un pequeño tip que salió justamente el día de ayer de este objetivo que parece que ha pasado un poco subestimado en el que vamos a poder conseguir 2.000 xp perdonad y aparte un sobre de cinco futbolistas oro único más 83 aparte de estas 2.000 puntos de experiencia y estos sobres vas a poder ganar más sobres aún como un sobre de futbolista oro único más 83 un sobre de futbolista oro único por 3 más 82 y un sobre de futbolista oro único por 3 más 81 y me dirás sancot que es lo que debemos de hacer pues antes que nada este objetivo de gloria de un país tenemos de hacernos un equipo que sean todos de la misma nación yo te recomiendo franceses ingleses que son los mejores y los que más tenemos y tendríamos que irnos a el apartado de amistosos de ultimate team en directo gloria de un país y de ahí tenemos que marcar 12 goles jugar tres partidos jugar seis partidos jugar 8 partidos como veis hay cuatro que se hacen bastante fácil como el de jugar 8 partidos y marcar 12 goles en 8 partidos está bastante bien bastante asequible y más con este juego que hay un montón de goles también varía mucho del partido y hay otro que es un poco más complicado pero bueno que nos recompensa con una recompensa bastante decente que sería el de ganar 10 partidos y aparte nos da mil objetivos para cumplir para cumplimentar este pase de temporada que la verdad es que le queda bastante poco así que nada esto sería todo yo la plantilla que te recomiendo y en la que yo me he hecho es un antero de franceses porque este año hay un porrón de jugadores de franceses y la verdad que prácticamente todos son utilizables y la sala en la que debemos de jugar que te lo voy a enseñar ahora sería aquí jugar amistosos jugar online y aquí justamente lo tenemos gloria de un país así que nada esto sería todo darle caña y termina de rematar tu pase de temporada con estos 2000 xp que la verdad es que vienen de perla un saludo